Bueno, ahora estamos subiendo al pueblo de Santa Cruz de Ucro Ahí lo vemos a Jesús en el trayecto Está loco, está muy bellísimo Está empenando Hermoso el paisaje que podemos ver A ver, continuamos Ojo que aún no llegamos ni siquiera al pueblo Se supone que del pueblo Más o menos la catarata de cinco cerros Está a una hora, hora y media Lamentablemente no pudimos conseguir esta Movilidad que nos llevara hasta el pueblo de Santa Cruz de Ucro Estamos subiendo una trocha Un pequeño camino de herradura Aparentemente ya estamos cerca al pueblo porque... Este camino nos ahorra... Mucho tiempo ... 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 ¿Qué pasó? Un saludo para... Para Jorge, Rubén Ya ves que es lo que se pierde Todos están gordos Se quejan que tienen estrías en la barriga, todo Esta es naturaleza, esta es esforziza Dejen el alcohol, las fiestas, las orgías, dejen esa hueá Vean este paisaje Pareciera que tenemos una enceja de selva, ¿no? Si Y no hay nadie, como era... Un día espectacular Seguro Bueno, vamos a hacer un alto a la grabación Y ya esperemos estar en el pueblo de acá en 10 minutos ¡Gracias!